Sí, la verdad, lastimosamente no queríamos empezar así. Esto comienza, tenemos que corregir durante la semana y de local, sacar los tres puntos sí o sí. Pedirle disculpas a la afición porque vino bastante público, no se lo merecía. Tampoco nosotros queríamos este resultado, pero este es fútbol y hay que darle para adelante. Sí, no es excusa, lo faltó los tres extranjeros. Igual nosotros estamos preparados, lamentablemente tuvimos errores específicos en el primer tiempo y nos costaron caro. Sí, definitivamente yo traía otro planteamiento, inclusive conociendo a Águila, las virtudes de ellos. Lamentablemente ya en el camerino tuve que cambiar otras cosas. Son tres jugadores que no aparecieron en la plantilla, producto de, como decía, de problemas de que el doctor me recomendó, precisamente de que no tuvieran participación por problemas de salud. Entonces yo en ese sentido respeto, precisamente por eso lo tenemos en el equipo, al médico, para que él dictamine. Pero como digo, si yo lo menciono, lo menciono porque es algo que sucedió, pero no quiero restarle, por supuesto, la importancia que para Águila fue el resultado. Es que los goles que nos anotaron no fueron en jugadas elaboradas, ¿verdad? Sino que fueron prácticamente jugadas a balón parado. Que precisamente dentro del terreno de juego, ustedes vieron un Firpo que a lo mejor manejó la pelota, tuvo bastante tiempo la posición, pero no fue suficiente. Por eso digo, al final, si yo menciono lo de la plantilla que estaba corta, o no reconocer que Águila realmente se lleva el resultado y bien ganaba. Sí, gracias a Dios, ahí la barrera le tapó al arquero. Yo sabía que si iba adentro podía hacerlo y Dios me dio la sabiduría de tirarlo ahí y me salió bien, gracias a Dios. Sí, la verdad, empezando el partido, ellos nos empezaron a tener la pelota, pero nosotros empezamos a tener llegadas con peligro. Ya, como usted dice, como al minuto 30 vinieron los goles y allí fue donde ellos se tuvieron que abrir. Igual ellos en la banca no tenían muchos cambios, se vio, les afectó eso, pero igual en el segundo tiempo al entrón metimos el cuarto gol y ahí los terminamos de matar. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo creo que siempre es importante comenzar ganando, independientemente cuál sea el marcador, yo creo que ganar siempre es importante, ¿no? Bueno, comenzamos bien, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar, de asistir también. Bueno, entonces creo que ha sido un buen comienzo, esperamos seguir paso a paso y luego dando el objetivo que meter en el grupo de los ocho. Bueno, por ahí al comienzo, como todo, uno se va adaptando desde la llegada, creo que es el primer partido, por ahí yo creo que cuando vayan pasando los partidos uno se va sintiendo mejor, por ahí se empieza uno a soltar un poco más, pero bueno, yo creo que lo importante era ganar y bueno, yo me llante que pudimos sacar los tres puntos. Sí, sí, gracias a Dios hicimos un buen partido los muchachos, sobre todo en el primer tiempo, estuvo al principio complicado, ¿verdad? Pero bueno, empezaron a encontrar los espacios y bueno, ya cuando vio el primer gol después creo que se abrió el partido y supimos explotarlo bien los espacios que ellos nos dejaron. Sí, 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 la verdad que son esos partidos atípicos, no creo que Firpo, o sea, no creo que en el fútbol haya tanta diferencia entre un equipo y el otro, fuimos contundentes, ¿verdad? Los muchachos hicieron un buen partido, leyeron bien el juego y bueno, nos vamos contentos, obviamente por el resultado, porque ganamos los tres puntos y porque siempre arrancar un torneo ganando es importante, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no?